Un foro de ideas organizaba ayer el Partido Socialista con el objetivo de escuchar a representantes de diferentes ámbitos de la ciudad para crear su programa electoral. Un programa que para los socialistas es de compromisos de gobierno para los próximos cuatro años. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo este jueves 20 de abril. Este foro de ideas tuvo lugar en el Hotel Oromana. Ahora lo vemos con más detalle. Pero antes, el Partido Popular también dedicó ayer su tarde a la escucha de los vecinos. A través de la campaña Veladores Azules visitarán todos los barrios de la ciudad para recoger las verdaderas necesidades de los alcalareños. Da un paso adelante por Alcalá. Es el nombre de la campaña de participación ciudadana que pone en marcha adelante Andalucía con el objetivo de recoger las propuestas y necesidades de los vecinos y conformar también todos juntos el programa electoral. Este viernes la Corporación Municipal celebra Pleno Ordinario del mes de abril. En el informativo de hoy conocemos las mociones que presentarán Vox y Andalucía por sí en relación a la publicidad institucional, a los terrenos de las canteras y a los toldos en zonas comerciales. La barriada de San Rafael está sometida a obras de reurbanización con mejoras en saneamiento, asfaltado y acerados. La alcaldesa de la ciudad ha visitado la zona para comprobar el avance de las mismas y encontrarse con los vecinos. Lo veíamos en titulares. El Partido Socialista puso en marcha esta pasada tarde un foro de ideas con el objetivo de aportar ideas al programa. El Hotel Oromana de nuestra localidad acogía este foro puesto en marcha por los socialistas en el que estuvieron invitados representantes de diferentes colectivos de la ciudad. Con muchísimas personas de todos los ámbitos de Alcalá en el que salimos muy satisfechos por la cantidad de propuestas mirando desde el punto de vista global a Alcalá. La candidata socialista asegura que este tipo de iniciativas les ayudan a crear el programa electoral, lo que para ellos son, dice, compromisos de gobierno. En el anterior mandato hicimos unos compromisos de gobierno de en torno a 200 proyectos. De esos 200 proyectos llevamos ya más del 92% ejecutado y finalizado y el 8% en marcha. Con lo cual estamos muy satisfechos que en este mandato, con la pandemia y con todas las problemáticas que hemos tenido, no solo en Alcalá sino en el mundo, hemos podido conseguir unos proyectos tan ambiciosos como nos comprometimos. Presentarse a las próximas elecciones con la palabra cumplida es, afirma Jiménez, la mejor presentación. Es lo que queríamos hacer por todos los medios, aún compatibilizando todas las gestiones de la pandemia, todas las gestiones de todas las complicaciones que hemos tenido este mandato, pero cumplir con nuestros compromisos que adquirimos con los ciudadanos y por los que nos apoyaron en 2019. El avance de Alcalá en los próximos cuatro años a través de un plan transformador será el principal objetivo del programa del Partido Socialista. Un proyecto de estabilidad para conseguir esa estabilidad de gobierno de la administración local que permita desarrollar todos estos proyectos y lo estamos haciendo en diferentes mesas sectoriales que se han desarrollado en estos días. Mañana nos queda también una del ámbito cultural, del ámbito turístico, de juventud y de otros temas a tratar. Y hoy hemos tenido aquí en el Hotel Oromana un foro de ideas, que llamamos foro de ideas, porque hemos querido darle una perspectiva mucho más general. Representantes de diferentes ámbitos de la ciudad han asistido y expuesto sus ideas en este foro. Están participando en todos y cada una de las mesas muchísimas personas, cientos de personas que concluirán con esta propuesta. De ahí saldrán unos compromisos de gobierno que van a marcar el futuro de Alcalá, que estoy convencida de que pondremos en marcha cuando pasen las elecciones del próximo 28 de mayo y tengamos esa estabilidad esperada para poder ejecutar. Tenemos muchísimas ganas de ponernos a trabajar en ello y, por tanto, nuestro agradecimiento a todas las personas que están participando y a muchas más que se están sumando por todas las vías. Gracias a la participación de todos ellos, afirma Jiménez, el Partido Socialista presentará el mejor proyecto de ciudad. Por su parte, el Partido Popular también salió ayer a la calle a escuchar a los vecinos de la ciudad con la campaña Veladores Azules. Esta mesa y estas sillas azules servirán para dar a conocer la figura del candidato popular y que los vecinos puedan sentarse con él y exponer sus necesidades. Nos hemos venido hoy a la Avenida Santa Lucía, a candidatura del Partido Popular para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Hemos querido hoy hacernos presentes en este barrio de nuestra ciudad para tomar el pulso a la calle, darle la oportunidad a nuestros vecinos para que puedan contactar con nosotros y para poder escucharles y estar al tanto de las necesidades suyas de cada día. En un entorno familiar y amable, pero también original, los populares buscan recopilar todas las necesidades de Alcalá. Es el proyecto que tenemos en general, ser capaces de hacernos eco de las distintas sensibilidades de las necesidades y de los vecinos de nuestra ciudad. Hoy en este lugar, allí estuvimos en Pablo VI y así iremos recorriendo durante las sucesivas semanas los distintos barrios de Alcalá para tomar ese pulso a la calle. En la calle, asegura el candidato popular, deben estar para escuchar a todos los vecinos. Queremos gobernar para todos los alcalareños y necesitamos que los alcalareños nos trasladen sus dudas, sus exigencias, sus necesidades, sus inquietudes para que podamos llevar a cabo esos planes que tanto necesita nuestra ciudad y mejorar esa calidad de vida que todos queremos para nuestros ciudadanos. Los que también se encuentran inmersos en la elaboración de su programa electoral es Adelante Andalucía. Quienes ponen en marcha el programa da un paso adelante por Alcalá para favorecer la participación de los vecinos. Dicho programa tiene como objetivo la participación de los vecinos de la ciudad, dándole mayor protagonismo activo a la gente de a pie y buscando el debate, la reflexión y el empoderamiento de la ciudadanía. Queremos ofrecer la oportunidad a los vecinos y vecinas de Alcalá a formar parte del proyecto y hacer sus aportaciones a nuestro programa. Hemos establecido dos vías para participar. La primera es por correo electrónico o a través de nuestras redes sociales para que toda persona que tenga interés pueda hacer sus propuestas para mejorar la vida de las mayorías sociales de Alcalá, que al fin y al cabo somos todos. Y también se puede acudir aquí a nuestra sede en tres sesiones consecutivas que hemos organizado durante las cuales se van a poder debatir todas las propuestas que traigamos. La primera de las sesiones ya se ha realizado y las siguientes serán el lunes 24 de abril y el martes 2 de mayo, en horario de 7 a 9 de la tarde en la sede del partido. Y la verdad es que en la primera sesión que hemos llevado a cabo, el primer foro de debate que tuvimos el lunes pasado, pues nos tiene muy contentas y muy contentos porque ha habido una buena participación y han salido montones de ideas muy interesantes. Que cada persona, desde sus vivencias, desde la perspectiva que tiene la edad de cada uno de nosotros o del lugar donde vive cada uno y su experiencia laboral y la familia que tengamos, cada una, cada persona de las que vinimos aquí hicimos nuestras aportaciones sobre transparencia, servicios públicos, economía y cambio climático. Tras esta primera sesión son 11 las propuestas que Adelante Andalucía ya tiene planteadas. Por ejemplo, se aprobó la propuesta de la recogida de residuos puerta a puerta, que va a ser fundamental para la lucha contra el cambio climático. En segundo lugar, si los alcalareños y las alcalareñas nos dan la oportunidad de llegar a gobernar en Alcalá, se modificará el reglamento de los consejos de participación del ayuntamiento, el Consejo de Patrimonio Histórico, el Consejo de Transición Ecológica y el Consejo Económico y Social, para que sus decisiones sean vinculantes. Otra de las propuestas, la más destacable para Iza, es la retransmisión por streaming de todas las mesas de contratación públicas del ayuntamiento. Igual que todos los alcalareños y las alcalareñas podemos ver los plenos por internet, ¿por qué no garantizar la transparencia de esas contrataciones y garantizar que no se dividen los contratos para concederlos a empresas amigas? Pues se hará una retransmisión por streaming para que todo el mundo tenga claro por qué se ha concedido el contrato a esta empresa y en qué términos. El objetivo es tener las conclusiones el próximo 5 de mayo. Será un documento en el que hayan participado muchas personas, donde se van a demostrar las preocupaciones reales de toda la población alcalareña. Por último, Queremos animar a todas las personas que tengan interés en mejorar Alcalá a que acudan a nuestros foros. El lunes 24 de abril hablaremos de 7 a 9 aquí en la sede de Alcalá de Guadaira sobre urbanismo, vivienda, feminismo, juventud e infancia, entre otros muchos temas. Y el martes 2 de mayo concluiremos esta serie de foros con educación, cultura o fiscalidad. Más asuntos. Este viernes la Corporación Municipal celebra pleno la sesión ordinaria de este mes de abril. Vox solicitará en forma de moción la limitación del gasto en publicidad institucional. A lo largo del mandato, asegura el portavoz de Vox, la publicidad institucional ha ido en aumento en medios de comunicación tanto propios como externos. Esta forma de dirigirse ha sufrido un crecimiento exponencial, como todos los ciudadanos han sido testigos en los últimos meses. Un crecimiento exponencial a través de diversas vías, ya sea mediante la contratación de determinados espacios en medios de comunicación ajenos al ayuntamiento, así como múltiples inversiones en diversos formatos para dar publicidad a determinados actos del Gobierno. Algo que ha denunciado durante todo el mandato de este Vox, aunque afirma Sánchez, cobra mayor relevancia en este momento. En estos momentos previos a una nueva campaña electoral y momentos en los que el Gobierno de la señora Jiménez está aprovechando una vez más los recursos municipales en beneficio propio. ¿Y por qué decimos esto? Pues miren ustedes, porque se está desplegando una actividad propagandística por parte de la señora alcaldesa que excede los límites de lo razonable. Mientras múltiples familias alcalareñas no pueden llegar a final de mes, asegura Sánchez, el Gobierno municipal dilapida decenas de miles de euros en medios de comunicación para propaganda del Partido Socialista. Un ejemplo flagrante e indecente bajo nuestro punto de vista lo supone esta última publicación realizada por el Ayuntamiento. Más que una publicación estamos ante un panfleto propagandístico de la señora Jiménez a la cual le requerimos y le decimos que si se quiere costear un BUC que se lo costee de su propio bolsillo o de alguna de las personas que la financian y no lo haga con fondos propios del Ayuntamiento de Alcalá. Se trata, afirma el portavoz, de un descarado acto de propaganda y venta de humo. Uno de los ejemplos, pues miren ustedes, aquí por ejemplo vemos un artículo, una especie de anuncio del castillo recobra su esplendor con una fotografía de una de las zonas del castillo, pero no vemos en este panfleto la fotografía del criadero de Jaramagos en que se ha convertido el centro de interpretación del castillo. Así, con esta moción buscan establecer una limitación del gasto que el Ayuntamiento puede invertir en publicidad institucional anualmente. Por su parte, Andalucía por sí defenderá dos mociones en el Pleno de este viernes en relación a la zona de las canteras y a las zonas comerciales. En primer lugar, pedirán la instalación de toldos en zonas comerciales para combatir las altas temperaturas. Se trata, recuerda la portavoz andalucista, de la cuarta vez que realizan esta petición. Esto que está aprobado por unanimidad a lo largo de las cuatro veces que nos hemos presentado en el mandato, pues el Gobierno está todavía pensándose si se instala o no se instala, si hay dinero o no hay dinero. Incluso, afirma Aquino, los vecinos y comerciantes de la zona de la calle Silos están recogiendo firmas para pedir la instalación de estos toldos. Los toldos son medidas que mitigan el calor. Estamos ya en abril, estamos sufriendo ya altísimas temperaturas. Se presenta un verano de temperaturas excesivas. Sabemos, sabemos y hemos señalado constantemente a lo largo del mandato lo que está significando el calentamiento global, lo que está significando y qué medidas se tienen que implementar a la hora de hacer nuestra transición ecológica más en nuestra tierra, en Andalucía, más en Alcalá de Guadaira, en el Valle del Guadalquivir. A lo que se une ahora, afirma Aquino, la sequía que estamos soportando, por lo que proponen también la creación de un proyecto piloto para instalar toldos vegetales. Estoy segurísima que toda la corporación, porque así se ha hecho a lo largo de estos cuatro veces que hemos presentado la propuesta, va a ser aprobada, pero nosotros ya exigimos a este gobierno que haya voluntad política y coherencia con lo que votan en el salón de plenos y lo ejecuten de una vez por todas. La segunda de las mociones pide iniciar el expediente para firmar el convenio con el Ministerio de Defensa en relación a los terrenos militares de las canteras, ubicados en término municipal y donde se encuentran restos romanos del origen de Alcalá. Para su protección, para su uso y disfrute. Y también añadimos que se traslade a la plataforma Parque Cultural Alcor, que llevan defendiendo el planteamiento de estas cuestiones para un modelo de gestión a través del Parque Cultural que recupere para la ciudad y para la comarca de los Alcores estos terrenos para su buen uso y disfrute. Un convenio al que se comprometía la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras recibir en su última visita a la ciudad una carta de Andalucía por sí en la que pedían la cesión de estos terrenos. Los andalucistas piden que se acelere la tramitación de este convenio para poder disfrutar cuanto antes de los terrenos. Me llamó directamente para plantearme qué me parecía realizar un convenio de cesión de manial de esos terrenos al ayuntamiento, es decir, de uso de manial, en la que determinando qué condiciones se pueden establecer para que los vecinos de Alcalá y posibles estudios futuros se puedan desarrollar en estos terrenos. Por otro lado, avanzan las obras de reurbanización en la barriada San Rafael. La alcaldesa de la ciudad ha visitado la zona para comprobar el avance de las mismas. La reurbanización de la zona incluye la mejora del asfaltado, acerado y alumbrado público de las calles con un presupuesto de unos 400.000 euros de fondos municipales. Estamos haciendo varias calles en plataforma única, hemos realizado también la iluminación de varias calles y así estamos trabajando continuamente en el barrio para ponerlo en las condiciones perfectas, idóneas para los vecinos que aquí habitan. Además, la alcaldesa ha mantenido un encuentro con representantes de la asociación de vecinos con los que ha visitado las obras. Y por otro lado, hemos estado recogiendo otras peticiones, en definitiva, hablando con los vecinos y vecinas de cada uno de los barrios, en este caso concreto de San Rafael, porque es el día a día que queremos, el arreglar los barrios, el tomar nota de los detalles, de las propuestas y de todos los avances que queremos conseguir para Alcalá en su conjunto, pero especialmente teniendo en cuenta las necesidades y las cuestiones que nos plantean los vecinos y vecinas. El diálogo y el contacto permanente con los vecinos es lo que busca, dice Jiménez, este gobierno. En definitiva, es lo que queremos y así seguiremos trabajando para Alcalá. La Comisión Europea reiteró este jueves por escrito que el proyecto de ley en Andalucía sobre el regadío en Doñana podría contravenir la legislación medioambiental comunitaria y avisó de que Bruselas tiene obligación de garantizar con todos los medios disponibles que ésta se respete en España. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha anunciado este jueves en el foro JOLI Andalucía que la Junta de Andalucía está diseñando el primer plan estratégico de justicia de la historia de Andalucía, con el que se pretende crear en los próximos años más de una vintena de nuevas sedes judiciales y para el que se buscará por primera vez la financiación con fondos europeos. Este plan tendrá un coste de unos 700 millones de euros. Juan Manuel Sánchez Gordillo, de 74 años y el alcalde más longevo de España, ha confirmado su renuncia a encabezar la lista municipal de Marina Leda, aquí en Sevilla, para las elecciones municipales del 28 de mayo, a punto de cumplir 44 años de alcalde y tras haber ganado con mayoría absoluta en 11 comicios. Diputado andaluz por Izquierda Unida durante 12 años, el histórico dirigente ha ratificado en la Asamblea de Marina Leda que deja el cargo por su delicado estado de salud y después de haber sufrido varios ictus. La reunión de Pedro Sánchez con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el próximo 12 de mayo en la Casa Blanca, supondrá la primera visita a Washington del jefe del Ejecutivo y llegará casi seis años después de la última por parte de un presidente del gobierno español. Un mozo de escuadra fue detenido ayer en su domicilio de Masquefa, en Barcelona, como presunto autor de una agresión sexual a una mujer con discapacidad mental a la que habría realizado tocamientos. Según fuentes de los mozos de escuadra, esta agresión sexual a una mujer de unos 30 años de edad se habría producido el pasado lunes 17 de abril, tras la cual la víctima presentó una denuncia ese mismo día. El capitán del Real Betis, Joaquín Sánchez, anunció este miércoles su retirada a los 41 años como futbolista profesional al final de esta temporada, cuando acaba su contrato a través de un vídeo publicado en las redes sociales de su club de toda la vida. Más asuntos. El icónica Fest de Sevilla comienza a calentar motores para la que será su tercera edición. El festival contará con artistas como Bizarrap, Alejandro Fernández o Pablo López, que llenarán la Plaza de España de música entre los días 15 de junio y 22 de julio de este año 2023. La Plaza de España acogerá del 15 de junio al 22 de julio la que será la tercera edición del icónica Fest de Sevilla. El festival ha desvelado ya a todos los artistas que llenarán este enclave de música. La tercera edición, muy contentos tras los resultados de la segunda y deseosos de que llegue ya junio y podamos disfrutar de los primeros conciertos. Una edición que ha requerido de mucho trabajo de organización y producción en tiempo récord, ya que cambian este año la fecha del evento, pasando de septiembre y octubre a junio y julio. Al final no hemos tenido ni ese año completo, que nos ha hecho apretar un poco, pero bueno, ya ahora que estamos a escasos dos meses, la verdad que está todo controlado y con muchas ganas de empezar el montaje. Un montaje que está previsto para el 8 de junio para poder disfrutar de un cartel muy completo de artistas y para todos los gustos. Con música electrónica como solo, como Kraftwerk, o a los iconos españoles nacionales de la música como son Pablo López, Vanessa Martín, Lola Índigo, Alejandro Fernández, el mexicano, Loquillo y Los Secretos, Fito Pae, Pérez. La verdad que es un cartel del que nos sentimos súper orgullosos. Uno de los artistas más esperados es Bizarrap. Es uno de los platos fuertes. La verdad que en los últimos años Bizarrap se ha convertido en una de las estrellas de la música internacional. En Sevilla nosotros veíamos los datos que había sido el artista más escuchado durante meses y casi el más escuchado en 2022 en la provincia de Sevilla. Y bueno, hemos tenido la suerte de poder convencerlo para que venga a la Plaza de España y creo que va a ser uno de esos conciertos a tener muy en cuenta de esta edición. Una edición en la que también se contará con Anastasia. Siempre nos gusta que haya iconos femeninos y sin duda Anastasia lo es y se ha llevado unos años fuera de la música y ahora ha vuelto, pero con una gran gira mundial y vamos a tener la suerte de poder disfrutarla aquí en Plaza de España. Las entradas para los diferentes conciertos del festival ya están a la venta y pueden conseguirse a través de la página web del evento. Desde la organización estiman que acuda más gente que en la edición anterior. Este año, si la métrica no se equivoca, vamos a estar rondando las 160.000 entradas. Casi dos meses quedan para poder disfrutar de este festival. Hasta aquí las noticias de hoy. Volvemos de nuevo mañana. Como siempre, gracias por estar ahí. ¡Feliz día!